¿Dónde vamos? ¡Large el carapácter! ¡Ah, ya supongo! ¡Chayelander! ¡Te vas a morir! ¡Ve! ¿Qué está cayendo, mijo? A ver, perdón mis perros ¿Que llegas allá? No creo, pero ya veo la moneta ¡Hola! ¡Deliciosa! ¿Qué deseas? ¡Qué verga, loco! ¡Qué miedo que me da esta verga! ¡Ve! Ya, mejor que se acabe, ya me vuelve a verga la otra posibilidad ¡Cambio el polio! 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 ¿Un polio te va a ver? Sí ¿Tienes placas? Sí, mijo ¿Quieres? ¿Qué? ¿Está metido acá? ¿Qué? ¡Uy! ¡Me ha pegado la de la derecha! ¡Dobla, dale, dale! ¡Dobla, dale, dale! ¡Aca! ¿Está tirado o no? El otro está... Ah, no El otro está acá atrás Trackeado Y el otro le tengo acá ¡Asqueroso este! ¡Le tengo aquí! ¡Le tengo aquí! ¡Sí, sí! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajaron! ¡Qué verga loco! ¡Los dos, mijo! No, el del carro está abatido El otro no sé dónde está Me doy toda la vuelta, mijo ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Dónde? ¡Engaging shooter! ¡Ya, que vengan los vayas! ¡Bien, mi hija! Por acá hay más ¡Adelante! ¡Están dando! ¡Están dando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí abajo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bajado ese! ¡Te lo remato, te lo remato! ¡Te lo remato! ¡Ven los de la derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Están yéndose! ¡Sí, sí, sí! ¡Están yendo por donde le mataron al Ander, mijo! ¡Subamos, subamos, 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 subamos! ¡Suscríbete, subamos, subamos! ¡Suscríbete, subamos! ¡No salen en el radar! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡29 metros, 39 metros! ¡De acá a la izquierda! ¡Se boto el maricón! ¡Sí, se boto! ¡Se boto al donde! ... ¡ burn mágic, burn mágic! No sé a donde, pero se boto el marital OCADOR ¡Va, va! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Lorgón! ¡Lorgón! ¡Hay una caza! ¿En la sur구나? ¡Sí, en el techo! Ok, era acá El Sniper Me está dando otra, me está dando otra ¿De dónde? De por ahí mismo, en esa dirección Uy De abajo, de aquí, aquí está Cae una, cae una, cae una Sí, 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 está pasando, sí Sí, sí, se pasó, se pasó, sacas Entró Ahí está en el techo, está en el techo del otro No, no te ve, no te ve Está en el techo Uno está en el techo y el otro está dentro Bien Ahí va el otro, ahí va el otro No tenemos tienda para revivirle Dejarás jugar Dejarán jugar Mija, ahí la ley hay gente No, no, no es de aquí arriba Es de aquí, sí, sí, hay uno, hay uno Le vi Pero sigue subiendo, pues perro Son dos, son dos, son dos Son tres, son tres Me mandaron preciso A mí sí me ven, a mí sí me ven Van a volar, de ley, vuela Y te vengamos Cobramos de globo Ahí voló, ahí voló, ahí voló Derecha uno, para arriba Sí, 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 sí Ya se fueron los tres Los tres, los tres Hay gente aquí Hay gente aquí ¿Dónde? Aquí a la derecha Cayó uno, cayó uno, cayó uno aquí No puedo marcarle Me va a revivirle de una No, no, es que ahí revivieron, mija Verga Sí, lo tengo aquí A ese lado, por ese lado Prende lo, prende lo, mija Prende lo No le vi a ese cabrón Vamos, vamos, dame tu plata O te dejo la plata Compren UAB Oh no, denme a mí, denme a mí Arriba hay uno No, creo Viene carro, ven Viene carro acá atrás Ven, los de atrás, los de atrás De esa que se te se te se te Ese carro está una bala, mija No sé cuántos eran, creo que dos Sí, dale No sé cuántos eran, ¿le bajaron a uno a ustedes? Yo, yo le he bajado No 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 Yo, yo le he bajado a uno a ustedes Tengo de afirmación, ¿le bajaron a uno a ustedes? Si, no, yo le he bajado a uno a ustedes Yo le he bajado a uno a ustedes No, yo le he bajado a uno a ustedes Tengo de afirmación, el daño a dos ¿Los de atrás? Sí, 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 sí No, por eso, sí, 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 sí No puede ser, güey. Qué comedera de vergalo. ¿Qué hacemos? ¿Tienes una AVE? No. Carro, 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 carro. No, no me pides. ¿Cómo cojan esta máscara? ¿Qué es? La Tuca. Ay, carro. A ver, yo lo tengo que estar en el Chech. Perdí el 45 para todo el nervioso. Iba a ganar el 120. ¿Cómo es que te digo yo cuando ya tienes plata? Puedes apostar como excitada. La avaricia rompe el saco, chucha. Hija, pero ahorita... No sé. Al final, en el minuto 90. Hay que entrenar, güey. No puedes creer. ¿Me quedamos aquí esperando que bajen? ¿Y en la terra? Verga, otra vez se la apagó el teléfono. ¿Donde? ¿Donde vamos? No puedo creer. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde cayó? Sí, 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 me veo, me veo, me veo. Ya no le veo. Yo tampoco. ¿Dónde había un bounty? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos listos! ¡No hay mucho tiempo! ¡Gas está cerrando! ¡Relozando la zona de seguridad! ¡Ladio de la drop! ¡Suscríbete al camino! ¿Dónde está el torre? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir ahí por la... Es más, me voy a esta montañita de aquí. ¡Revivieron en la tienda! ¡Mija, estos manes tienen que vender! ¡Van por acá! Sí, sí, sí. Otra está ahí, le veo, le veo, le veo. ¡No, espérate, Ashi! Sí, sí, aquí estoy quieto. ¡Pilas, los de abajo! El pana debe estar por ahí, guay. Subiendo, el le vi. Tenemos un carro atrás. ¡Uy, qué lag, loco! ¡Pilas, está subiendo por acá atrás! ¡Por aquí no estuve uno, por ver que está subiendo uno! ¡Qué placa destaque! ¡Ya está acá atrás, está acá atrás, Ashi! ¡Ya estás tú! ¡No está atrás! ¿Me puedes cubrir? ¡Es una sola! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Oh no! ¡Qué mentira! ¡No es que se leen tirando! ¡Ey si mirala aquí me cae! ¡Qué mentira! ¡No es que se leen tirando! ¡F***! 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 ¿Dónde me jato? si me gusta no, es que gracias Jo. Ya ven has venido. Ya ven. Si leen ha ganado. ¡Gracias a la derecha me preocupa javo! ¡Ah ya había un montón de gente ahí! ¿There fue 지금 jurado, retiro? Bien. Opa te mueve a ver yo le rebeí balanza. Sí, sí, sí. Esa verga. Sí, sí, sí. Chino. Li UAV overhead, hunt them down. ¿Puedo caer ahí? ¿Será que subo las armas? Alcanzo, alcanzo, alcanzo. Está en la tienda y las armas de unos manos. Gas está moviendo. Relocando. El otro está por... ¿Quién está haciendo lander? ¡Movement! Sí, ya. Mira los snipers, Nick. Nos quedan cinco. Ahí le va uno. Sí, sí, está creciendo uno por allá. Es el sniper. Está sin mira, pero creo. No, no, no. Marca el target. Oye, tienes el sniper. Tienes el sniper. Tienes el sniper. ¿Hero? Si nos cierra esto para nosotros ganamos. Y no estaré transmitiendo Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Uy, nos subió, nos subió uno Aquí, 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 donde está Aquí, ahí Los manes de aquí abajo tienen ballesta, mija Aquí, 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 aquí Cuidado, Ander Verga, se fue el Ander solito, ve, allá abajo está Pero espérate, no te voy a ir derecha, mija Hay gente derecha, pues, perro Están en esta, en esta piedrita aquí ¿Qué es, hijo de puta? ¿Cómo sabe dónde estoy, brother? Ah, sí, le tienes para poder cruzar yo No Aquí, aquí, Ander, aquí Acá, 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 acá Mija, los de esos dos, los últimos dos Vamos a ver si ves ahí, bolsas Ya Ya, aquí, aquí Se lanzó, le dio sin placas a ese, no, 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 es No ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Verdad! ¡Karap! ¿Cómo Chucha te bajó a vos, Dashi? pero el Anderroth del mismo mal... ¿Cómo Chucha te bajó a vos y al Anderroth del mismo mal...?